Que sé que además tú y yo ya tenemos cierto buen rollo, a pesar de que te he llamado inútil varias veces. Eso sí, es verdad. A mí me gustaría que me explicares, por ejemplo, vamos por dudas que tiene la audiencia. Ese papel que se ve por la esbelta cintura de ahora mismo usted saliendo por detrás, ¿habéis descubierto qué es? Esto se trata, Pepe, de un simple pañuelo, como llevan muchas señoras, porque ahora Miss hacía un proceso... ¿Te refieres a señoras mayores? El típico clearance. Eso es. Eso que se hace un murruño. Eso es. Es que no parecía un murruño, es que está como doblado. O sea, mira la foto. O sea, es que... Vale que hay que ver la cintura de la nariz a la Miss, pero bueno, olvidémonos de eso, pero... Es que se ha doblado, tío. Es complicado. Y se parece misteriosamente a papeles que había encima de la mesa. En la sala de expulsiones. Hombre, es que todos los papeles se parecen entre sí, ¿no? Bueno, venga, va. Te doy el punto. Me has convencido. Pero todos los papeles se parecen entre sí. Muy bien. Me gustaría también que me dijere si a la Miss elige libremente el lugar donde esconde el... El balón, la pelota, donde sale la capa de Super López. Efectivamente, los que suben a la casa, como hacen con la pelotita, eliger ellos el sitio. Bueno, este caso más que pelotita era balón, pero bueno, bien. Pues... Me gustaría que me explicaras qué hace un clavo de este tamaño en un espacio reducido, como es un cuarto de baño, donde, primero que ese clavo no estaba en otros momentos de la casa donde se ha enfocado ese cuarto de baño, y ahora se ve un clavo con el que directamente te puedes abrir la cabeza si te levantas, si te vuelves... Ese clavo, ¿para qué estaba ahí? Pepe, para dejar un poco claro todo esto y que no haya problemas... Sí. ¿Ese clavo está ahí para colgar el albornoz o si tienes que colgar algo de ropa? ¿En el bate? Sí, por si quieres... Vamos a ver, tú, por ejemplo, tú te vas a cagar con el albornoz, cosa muy normal. Bueno, venga, me voy a cagar con el albornoz, o te vas a mear con el albornoz. Y tú llegas y dices, me voy a cagar el albornoz para mear más a gusto. A eso te refieres, ¿no? Hay gente que ha colgado camisetas o... Bien, bien. Joder, mira, yo no sé qué dinero tengo aquí, pero... Si queréis os mando algo para que pongáis un pomo, ¿sabes? Un pomo de estos de percha, que valen 3,75 en queda. Pues otra opción. Sería otra opción. Y sobre todo que no fuera de quita y pon. O sea, que no estuviera los jueves, o este jueves en particular, y que no haya aparecido en ningún otro momento. Eso te lo han dicho a ti. No, lo he visto, lo he visto, lo he visto. O sea, hay fotos donde sale ese baño sin ese clavo clavado. Porque además es que, o sea, me parece una... O sea, es que te puedes dejar ahí la vida, te puedes dejar un cuerno en ese clavo. Pero bueno, digamos que... Vale, va. Te voy a dar también el punto de que ese clavo está ahí para que cuelgues el albornoz cuando vas a cagar. Que todo el mundo sabe, cuando uno sale en Guadaliz de la Sierra al jardín, lo que más te apetece cuando vas a cagar es quitarte lo que llevas encima. Porque todo el mundo sabe del clima tropical que disfrutamos en Guadaliz de la Sierra. Perfecto. Muy bien. Hablemos ya después de que... de esa... ¿Cómo decir? Esa intuición. Esa capacidad de ver el futuro que tiene asrazo. Tú eres consciente de que aquel día metiste la pata hasta el corvejón, ¿no? ¿En qué momento, Pepe? Cuando dices... Le dices a Koala que no se puede ir al baño. Que no se puede ir fuera. Hombre, cuando están en gala no se puede salir del salón. Ya lo sabes tú bien. Sí, 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 pero quiero pensar, porque esta vez los quiero dar el beneficio de la duda y quiero pensar que no ha habido tongo. Pero se ve incluso a Raf vocalizando y diciéndole a Suso con los labios, baño. Baño. Bueno, que sí, observemos la gran inteligencia del experto. Te dice el super que no puede salir fuera. Y a Raf, por lo que sea, le dice a Suso, baño. Bueno, llega el juego de la inmunidad y Suso, deduciendo, se va al baño de dentro. Hombre, razones tenía, me había dicho baño, ¿no? Pero quizás, ¿no? Al prohibirte salir fuera, podría haber entendido que era el baño de fuera. Pero bueno. Porque, Pepe, no se dijo que no pudiera salir para dar pistas. Ah, no. Simplemente se dijo que no podían salir porque salió en ese momento. Bien. Vale, pues también te lo doy por bueno. Si yo hoy estoy súper, ¿sabes? Súper positivo. Yo quiero ser una persona muy asertiva que vaya adelante con el programa. Pero, ¿me puedes explicar otra cosa que ya, digamos, que sería la última duda que me quedaba? ¿Será posible? Claro, Pepe, aquí se ha intentado aclarar todo. Fantástico. Fantástico. Hablemos de la obligatoriedad. De ese poder tan maravilloso que te hace ser inmune. Y te permite el señalar a otra persona para que suba a... Mientras tú salvas a uno de los nominados, eliges quién sube de los que no están nominados. Estamos a... Pero ¿sabes a lo que me refiero, verdad? Sí. Bueno, fantástico. Pero no están obligados, Pepe. ¿Cómo que no están obligados? ¿Es un juego de inmunidad y tienen que usarlo o no usarlo? No, querido amigo, no, 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 no. La semana pasada obligaron, o esta semana han obligado a Rafa a usarlo. Le obligaron a Rafa a usarlo. ¿Por qué? No, él se le dice si quiere usarlo. No, 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 no. A Rafa se le obliga. De hecho, Jorge Javier dice que tiene que usarlo, que no puede dejarlo. Entonces, yo ahí es ya lo que no entiendo. Me parece un poder que le quita mucha gracia al juego. Porque la gracia al juego de poder contar los votos y actuar en consecuencia se pierde desde el momento en que tú ya te quitas esa historia, te la saltas a la torre, diciendo, no, pues sube este porque yo quiero que suba este. Pero lo que es absolutamente inconcebible, lo que es absolutamente inconcebible es que durante unas semanas te otorguen la posibilidad de ejercerlo o no y esta última semana, quizá porque estaba nominada Mónica, digan que lo tiene que ejercer por cojones. Es que ya es como el colmo de los colmos. Es que, sobre todo, es por qué un programa que habéis creado bastante bueno en su esqueleto, un programa que funciona como un tiro, un programa... ¿Por qué lo ensuciáis de esta manera? Es que es lo que yo no entiendo. ¿Por qué lo ensuciáis de esta manera? Lo estamos haciendo muy bien, Pepe. Lo estáis haciendo muy bien con respecto a las audiencias, ¿sí? Un 30 el otro día, un 29. Bueno, felicidades, una vez más os felicito. Pero es que no creo que haga falta ni que beneficie a la audiencia el hecho de que retorzáis las cosas para conseguir. ¿Qué? Es que es lo que no entiendo. No, no lo puedo entender. Pero bueno, haya vosotros. Yo entiendo que haya mucha intención o que quede muy bien que Mónica y Miriam duren hasta el final. Pero quizás, pues, hombre, ser un poquito más disimulados a la hora de hacer el tongo. El programa, ¿sabes que esto es un devenir del juego? Sí, un devenir. Y no se sabe quién va a estar en la final y quién no. Hombre, yo ya te puedo decir quién va a estar en la final casi con total seguridad. Pero bueno, Miriam va a estar seguro. Porque Miriam es la que va a parar las luces. Ya le explicaré yo lo que significa eso o dónde está el botón, que yo la se ha apagado dos veces. Pero, pero, al menos, tenéis mucho tiempo, tenéis muchos confesionarios que no tienen por qué emitirlos para hacerlo directamente. Decir, oye, mira, pues tienes que hacer esto o tienes que hacer esto, otro. O sea, ¿a qué viene? ¿A qué viene? Hacerlo sobre la marcha. Y de esa manera tan chusca. Yo ya empiezo a tener una teoría que la desarrollaremos quizá en la otra casa. Tres. Y es que, dada la admiración que yo tengo por los ideólogos de la fábrica de la tele, yo empiezo a pensar que lo que están dando es de comer a ese fabuloso público. Y me parecería una idea fantástica. Quiero decir, si tenemos un público que vive por y para internet, si tenemos un público que está constantemente mirando frame a frame todo lo que ocurre, démosle cosas. Démosle cosas para que nos pillen. Créeme, Pepe, que nosotros actuamos con normalidad. Bueno, ya, pero yo ahí tengo que decirte que tú eres un cero a la izquierda. Tú aquí no pintas nada. En esta teoría, tú eres un tonto a las tres. No, 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 discúlpame. Me refiero, tú ya ni pinchas ni cortas en esta historia. O sea, tú simplemente te dedicarías a decir lo que te dicen como una marioneta, como Monchito que le metían el brazo por detrás. Pero te echo todo esto con el cariño que tengo. No quiero que faltes al respeto al equipo de GHB. ¿Pero por qué pensáis que José Luis Moreno era mal ventrilo? No te voy a permitir, Pepe. Pero... José Luis Moreno fue un baluarte, fue alguien referente en este mundo del espectáculo y el amo Monchito, incluso a Macario, joder, los... Sí, Toma Moreno, Pepe. También tenía al cuervo, efectivamente. O sea, ojalá me pudiera a mí comparar con los muñecos de José Luis Moreno, ¿sabes? Pero bueno, te presento mis excusas, ya que te pones tan fino en este sentido. ¿Qué quieres que te diga? No pensaba que te fueras a ofender. Es que la gente puede malinterpretar... ¿El qué? Ciertos vídeos que rulan por redes. Ah, bueno, perfecto. Bueno, pues digamos una vez más que me disculpo y vamos a ir terminando porque veo que el ambiente se está enfriando mucho en el confesionario. Los nominamos esta semana. Contigo nunca, Pepe. Conmigo nunca, ya. Ya sabes que cuando mi nombre se usa en esta casa, las luces parpadean y la temperatura baja. O sea que es lo que tiene el ser el innombrable. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Nominados de esta semana? Bueno, pues gracias a la maniobra de Ashraf, que se vio obligado a ejercerla, además, por primera vez en este concurso, bueno, los nominados han sido Miriam, el Koala y Tony. Se está hablando, pues en redes de muchas maniobras, se está hablando de que van a intentar, porque como se supone que es una eliminatoria de muy bajo riesgo para Miriam, todos piensan que la gente de Miriam no está votando demasiado a Miriam y están aprovechando los anti-Miriam para machacar en ese sentido. Es decir, bueno, vamos a ver si conseguimos echarla y subirla. Yo es que no tengo datos de cuál es el tráfico de llamadas en este año. Bueno, me supongo que será alto, quiero pensar que es alto. Es alto, pero no te puedo morder ese dato. Ya, 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 lo entiendo, no te lo digo, pero lo que sí sé es, en otros campos, el tema de campañas publicitarias, de la incidencia que tiene Twitter. O sea, quiero decir que cuando un tema llega a trending topic, puede llegar con un número no demasiado significativo de gente hablando del tema. Que es que dos mil personas hablando de algo puede ser trending topic. De hecho, creo que lo sabes, ¿no? Porque el domingo pasado tu hashtag, laotracasa1, tuvo éxito. Bueno, ya, sí. Pero eso era yo, que estaba todo el rato poniendo la otra casa, la otra casa, la otra casa. Fíjate, uno que se empeñe, pues fíjate lo que puede llegar a hacer. O sea, llegar a ser muy alto en esas listas. Aunque yo no lo entiendo, o sea, de verdad. O sea, yo era incapaz de verlo. A mí me lo decían, ¿sabes? O sea, entre ellos, no, no, oye, felicidades, que ya eres trending topic. Y digo, joder, y con eso te dan un guau, pero algunas veces, pues no me dieron nada, macho. Pero bueno, en fin. Bueno, sí, buen trabajo, Pepe. Bueno, gracias. Va, va, te recoguzco. Me encanta que en el fondo nos tengamos cariño. ¿Qué más te puedo decir de la mirada de esta semana? Bueno, mi predicción, yo creo que es algo, sorpresa mayúscula, puede haber una sorpresa en el salvado. Puede haber una sorpresa en el salvado. Que el salvado sea Koala. Yo creo que la salvada va a ser Miriam. Y que la cosa va a estar entre Tony y Koala. ¿Qué sería lo mejor para Miriam? Bueno, ahí hay diferentes teorías. Vamos a ver. Para llegar a una final, lo mejor para Miriam sería llegar sin Koala. ¿De acuerdo? Porque en una final que se vota para ganar, se invierte la teoría del 50%. ¿Es tu famosa teoría del tiro en el pie? Bueno, más que el tiro en el pie, que al ser ellos dos, la ventaja de tener un equipo de dos, que es el equipo que como mucho tienes que hacer en GH, es que no te tienes que dar un tiro en el pie. Nunca. O sea, te lo tiene que dar otro. Pero tú no estás obligado en ningún momento a darte un tiro en el pie. En cuanto sois tres, ya te tienes que dar un tiro en el pie en algún momento. Y ya lo digo, si el grupo es más grande, tienes que estar pegando tiros en el pie a un mes y medio que acabe el concurso. Pero mi teoría, quiero decir, el peligro para alguien que ya se ve muy ganador de un concurso es, si tú llegas con aliados a la final, frente a alguien que no es un aliado, pues lo que era antes para una expulsión, que era pues las dos corrientes van a por una sola persona para echarla, mientras que esa persona tiene que dividir sus fuerzas entre dos para poder echar a otros dos rivales, se invierte. Cuando tú juegas para ganar, las dos corrientes que te quieren apoyar para que ganes, se dividen, mientras que todos tus contrarios se focalizan para que gane el rival que representa a todos los que se han echado. Yo creo que con un tráfico normal de votos, nunca va a haber problema. Pero digamos que ahora las redes se organizan muy bien, que los votantes son muy inteligentes y que quieren jugar a su propio gran hermano, cosa que me parece ilícita e interesantísima. Entonces, si llegan Miriam y Koala a la final, evidentemente Koala debilita a Miriam. Pero una pregunta, Pepe. Si Koala se va antes, ¿también va a quedar Miriam nominada con dos de otra...? Pero Miriam es ganadora. Primero que quedan dos nominaciones como mucho, quizá tres. Y Miriam es ganadora. O sea, Miriam ahora mismo aglutinaría todos los votos de apoyo del Koala. O sea, Miriam aglutinaría todos los votos de apoyo de los que han ido en contra de la otra parte de la casa. Entonces, el único problema que tendría Miriam es el verse tan sola a ver cómo le afectaba. Esa es un poco la historia. Y luego, además, es que a mí los cambia capas, como está siendo Toni, que cuando ya ves que el viento viene de un lado, pues ya pones la vela de esa manera, cuando has estado yendo de perfil durante mucha parte del concurso, pues tampoco me vuelves loco. O sea, yo, en ese sentido, me causa más respeto desde la hilaridad que me produce alguien como Suso, que ha sido imbécil desde el día uno y se marchará, a lo mejor en la final, siendo también imbécil. O sea, una persona que, mira, me he dado contra un muro y voy a seguir dándome contra un muro porque soy como los burritos, que se acaba la linda y el burro sigue. Pum, 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 pum. Eso es Suso. Que no el que ha estado por un lado en un sitio donde estabas muy cómodo, escondidito, sin meterte, sin mojarte en nada, y de repente, cuando empiezas a sumar dos, más dos, después de muchas semanas, dices, uy, ¿qué me he dado cuenta de que de repente estas dos personas me producen muy buenos sentimientos? Eh, ya, eso no cuela, Toni. Por eso digo que mi predicción a día de hoy es que los apoyos de Toni no van a ser suficientes. Porque confundimos apoyos con seguidores en Instagram, confundimos apoyos con seguidores en Facebook. Los apoyos, en un concurso como Gran Hermano, hay que trabajarlos desde el primer minuto en el que estás hasta el último minuto en el que te marchas. Los apoyos hay que darles de comer, hay que animarles, hay que darles guión, hay que darles escenas míticas, hay que darles épica, hay que darles épica para que ellos se sientan orgullosos de la gente a la que apoyan. Y ahora, teniendo en cuenta que el tráfico de votos ha bajado tanto, es casi igual de importante desanimar a los demás. Porque si tú llevas una trayectoria recta, hay mucha gente que al final deja de votar en contra tuya porque la realidad los aplasta. O sea, yo, sinceramente, antes se me lo estaba hablando de Aura, Aura con su comportamiento, tiene que haber perdido muchísima gente que la apoyaba. Muchísima gente, porque joder, porque si te sacan lo que ya hemos dicho antes y que no vamos a volver a repetirlo, se te cae la cara de vergüenza. Y dice, pero ¿cómo he podido estar yo apoyando a esta mujer? ¿Y eso quiere decir que ya cambies y votes a Miriam? No. ¿Por qué? Porque tú no soportas a Miriam porque has sido con Aura. Pero dejas de votar por Aura y no empiezas a votar en contra de Miriam. Sino simplemente abandonas esa faceta del concurso. Entonces, un voto que tú sumas está de puta madre, pero un voto que restas que antes también te estaba votando en contra suma lo mismo. Sé que para Suso esto sería como la teoría de cuerdas, ¿no? Pero igual un día por una pizarra y un sonajero se la explicamos. ¿Pago, la cosa más? Bueno, es un placer tenerte aquí. Bueno, ya me empiezo a sentir un poco agobiado, ¿eh? Porque ya son muchos años. Pero, ¿quién sabe? Igual, igual la semana que viene suena por fin mi nombre y me expulsa. Bueno, a lo mejor tenemos que hacer algo para que pueda vivir la expulsión en algún momento. Sí, sí. Eso sería vivir esa experiencia que quizás sea la única que me queda en GH. Así que... ¿Habrá la otra casa 3, Pepe? Ah, qué coño, sí. Si sabemos que molestamos, ¿por qué no vamos a seguir haciéndolo? Un beso a todos.